No te importó el haberme abandonado El haberte dado todo y hoy todo está terminado Pero yo sé muy bien que no podrás olvidarme Los momentos que pasamos fueron tan inolvidables Amor, hoy decidiste dar todo por terminado Sacarme de tu vida y hoy sé que no lo has logrado Mujer, de lo presente tú también has fallado Las cosas por reclamarme, créeme, me las he callado Porque esto es más fuerte lo que siento yo por ti Pero ahora qué es lo que sigue si ya no estás aquí Nunca pensé que olvidaras de un día al otro todo esto Porque amarte solo en ratos, eso como lo detesto No contesto tus mensajes cuando te pones así Créeme, no es porque no quiera, pero es que odio discutir Y dime qué debo hacer si no dejo de pensarte Y el corazón me dice, búscala, no seas cobarde Aquellas promesas, las que ya se llevó el viento Lo siento, hicimos daño de todo eso Me arrepiento de las promesas rotas Esas que nunca cumplimos Te acuerdas del siempre juntos, pero ya no estás conmigo Pero no es lo correcto, porque estás mejor sin mí O al menos es lo que dices para no quedarte aquí Bien, si te vas a ir, pues enséñame a olvidar A sacarte de mi mente y nunca más en ti pensar Si me hubieras dicho antes que todo esto pasaría No te hubiera regalado ni un segundo de mi vida Porque yo en ti confié, te entregué todo mi amor Me fallaste, te fallé y lo que ganamos fue dolor Tomo la tinta y un papel, de nuevo estás en mi mente Pero no en recuerdos buenos, para mí ya es suficiente Tú no quieres cambiar y de eso estoy seguro Por fuera estoy feliz, pero por dentro me pregunto Si algún día cambiarás o de mí te acordarás De los momentos bellos que conmigo tú pasabas Y brindabas tu sonrisa, tus caricias y ese amor Que un día tú me diste, pero hoy ya terminó Aquellas promesas, las que ya se llevó el viento Lo siento, hicimos daño, de todo eso me arrepiento De las promesas rotas, esas que nunca cumplimos Te acuerdas del siempre juntos, pero ya no estás conmigo Aquellas promesas, las que ya se llevó el viento Lo siento, hicimos daño, de todo eso me arrepiento De las promesas rotas, esas que nunca cumplimos Te acuerdas del siempre juntos Pero ya no estás conmigo Hoy te voy a quedar nada más en promesas Promesas que nunca pudimos cumplir Espero puedas ser feliz Doble A-N-C-E Ahora te deseo lo mejor Y que siempre estás bien Cuídate Bye